Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal estamos? Aquí Zaltor y seguimos Creo que es el último capítulo de Lord of the Fallen En el capítulo anterior entramos en este En esta brecha, en esta falla Como se llame, la completamos y guardamos Partida, así que acabo de salir, vamos a seguir Y vamos a probar la maza Nueva, a ver que tal va ¡Hala! Bueno pues, sobran las palabras ¿no? Es la hostia No creo que tengamos Ningún problema Con ningún tipo de enemigo, con esta maza ¡Ey! Me sorprendió mucho lo de Poder cambiar la runa Y que no se pierda Pero vamos, que de puta madre Poder hacer eso con la runa De haberlo sabido Seguramente habría aprovechado Esa opción bastante antes Tan puesta tú solo Idiota Vale, es que por ahí hay otro Pero no huyas, hombre ¿Quién me dispara? Cuidado Joder Como pega este tío ¿No? Momento, momento, momento Que la liamos Oh, si no tengo mana Me vas a hacer gastar poti, cabrón Que fuerte Ahora se Mira pues voy a regenerar La poti aquí Uff Cuidado, cuidado Que truco Cuidado Cojones Pero si me he apartado Pero bueno Voy a tela Ahora si A ver Esto está lleno de soldados Tío Y se supone que por aquí No es el camino ¿Y eso? ¿Y el bichardo este Es más duro Que al principio? No No lo es Lo curioso es que no se estén peleando Vale pues Tiro para adelante He venido por ahí Entonces es por aquí Esto es el capitán ¿No? Bueno Pues ya está Attacando a mí No parece la mejor idea ¿No? 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 A real man Obeyes His orders Live By his word But what can a traitor Like you Know about that I'm not a traitor Scum Will always be Scum Go on Finish What you've Started O sea que puedo matarlo Imagino que algo cambiará Si le dejo vivo En plan Soy bueno Y tal Pues lo voy a dejar A ver que pasa Aunque igual matándolo Consigo un arma De la hostia Pero bueno Como me va de puta madre Con la que llevo Antes si que te mato Que eres un mierda Y tú Mira Antes te voy a dejar El traitor está aquí ¿Qué tipo de armas Estas son los dos cofres Que había en el planetario Que no puede acoger ¿No? Oh Yo pensaba Que este era un mierdecilla Pues venga Seguimos hacia arriba Un tomo No No ¡Suscríbete! Aquí están los cofres Ah, pues no era para este Entonces, ¿cómo se abren? Pues venga, vamos arriba A ver si está el Antanas este o como se llame Joder, parezco el puto Sauron Qué chulo Uy, qué cabrón Wow Toma Coño Aquí, aquí, al patio Que hay mucho más escenario para apartarse Y todo eso Oh Antes de que me haga la embestida Me he apartado, sí Hostia Que no pega, ¿no? Joder Hostia puta No, 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 no Mal asunto No, muy cerca Ah, pues mira Al final he entrado Vale Tiene que hacer otro cambio Ya Oh, oh ¿Dónde va? Coño, un bicho Hostia Uf Uf, uf, uf Qué mal rollo Ah, mira Se han quemado todos en el fuego Esa es la manera fácil de matarlos En el fuego, ¿no? Pero, tío Pega No, me va a dar la lanza Uf Uy No Sí Y ahora antes de que salgan más Uy Ahí, ahí, venid al fuego, venid Hostia Así, así Ah, que los mata a él y se cura No me había dado cuenta Vale, vale, pues entonces en cuanto aparezca Nos ha pasado por ellos Vamos a ver Y... ¡Cata! ¡Flasca! ¡Pum! ¡Pum! ¡Levanta, levanta! ¡Me ha bajado la salud máxima! ¡Qué cabrón! ¡Pum! 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 ¡Otro más! Uff Espérate Que aún me muero Con el puto fuego Bueno, pues se ha curado una mierda Oh, ahí va Oh, ahí va Ah, toma por culo Si es fácil No, no, no No, no No, no 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 Oh, es una mano Oh, es una mano Ah, esto es por lo de ver perdonado Oh, es una mano The crafter's crystal was returned to him He went back to his dimensional travels and studying wounds So Harkins sealed the fate of both realms when he aligned with Adir Historians of the future will forever wonder what could have been if Harkins' choices had been different Pues Ale, ya hemos terminado el juego En principio creo que lo he hecho todo Me he dejado la zona esa a la que me podía llevar el de las runas Pero vamos, no creo que fuese algo muy importante O por lo menos no algo de peso en la historia Así que no pasa nada Supongo que ahora si es como Dark Souls y todo eso Me dejará hacer un New Game Plus o algo así Continuar de alguna manera Continuar Me deja volver a elegir esto No sé Esto parece que ya lo tengo elegido o algo así, ¿no? Ya está disponible Elige una adicional Pues venga, la de Rogue Pero sí, supongo que será New Game Plus Y todo igual Y ya está Lo que es la historia Pues ya ha terminado El juego la verdad es que es cortito Me gusta Ha estado muy chulo Sí, bueno, esto es la misma cinemática Y esto también Cuando entro con el viejo Y el bicho ahora pues es más fuerte Típico New Game Plus Sí Pues lo dicho chicos El juego está muy bien Se me ha hecho corto Me esperaba algo más largo Pero bueno Supongo que es pues lo de siempre Es el primer juego de... Yo que sé Es el primero En la generación así Aparte de Dark Souls y tal Es el primero que ha habido Entonces Es como una prueba Imagino que si sacan un Lord De Fallen 2 Pues entonces Será mucho mejor Será más largo Será más tal Y todo eso El diseño de armas y armaduras Increíblemente guapo Muy chulo No me voy a pasar el New Game Plus Porque tengo muchos otros juegos Que pasarme Pero bueno La verdad es que es recomendable No por 50 euros Como cuesta en Steam Pero si lo rebajan En alguna oferta O algo así Sí Sí que lo veo Lo veo O sea Pillárselo Si lo veis baratito y tal Porque el juego está muy chulo Lo vais a disfrutar Espero que os haya gustado Hasta aquí Lord of the Fallen Y bueno Un saludo chicos Darle like Suscribirse Y hasta otro juego ¡Gracias!